Banda, familia, raza, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de GANGE En esta ocasión me encuentro solito aquí en mi bonito departamento Porque quiero enseñarte algo muy chido Y no estoy hablando de lo que ya se te antoja No nada más y caballeros, yo sé que muchos de ustedes debido a la pandemia Están estudiando en línea, como es el caso de un servidor también Y que muchos de ustedes están intentando entrar ya sea a la universidad A la prepa o a sus casas que los dejaron afuera Así que en esta ocasión hemos decidido probar uno de los tantos cursos Que existen para entrar a la universidad o a la media superior O al Comaén o al Forna y todo eso Y en este caso es de nuestros amigos de Unity Que cabe aclarar si son nuestros amigos Así que en esta ocasión decidimos darles el beneficio de la duda Para poder revisar uno de estos cursos La neta voy a ser lo menos condescendiente posible Para que ustedes digan, ay me latió, ay no me latió Porque a mí tampoco me gustaría que me cobren por algo que no me iba a gustar Entonces para que lo veas, para que lo pruebes Para que te sientas cómodo y digas, va, jalo o no jalo Siempre lo haremos de la manera más transparente posible Para que no digan, ay es que GANGE, no sé qué, no, no, no muchachos Aquí todo derecho, ni que fuéramos el gobierno mexicano No, ya Así que sin más preángulos, damas y caballeros, les presento El curso de Unity Watchen nada más la producción que ya tengo, vean, vean, vean Hijo de su madre Como podemos ver, esta es la interfaz de Unity Bastante amigable si me preguntas Y yo no voy a probar otro curso que no sea el del IPN Aquí tiene, mira IPN, UNAM, WAM, Ceneval, Escobaco, MIPEMS Muchos Ok, lo primero que nos vamos a encontrar aquí son los cursos Yo ya seleccioné el del Politécnico Y aquí están las lecciones, mi hermano, mira Ahí le picas y aquí te salen La bestia, wey, yo ya no sé nada de esto Mira, por ejemplo, aquí tenemos Matemáticas, geometría, cálculo, razonamiento Biología, biología A la bestia, cuántas biologías hay Química general, química Química cabo, química Ah, entendieron barras, wey Pero que tienes que revisar También hay live, mira Hola Esto es nuevo, gente Tienen lives, ¿no? A ver qué streamers no estará por aquí en el Alcapón ¿Qué haces? Que aquí te sale el Julio Profe, wey En un stream con la Star Yuki Mira, también tenemos exámenes Ah, mira Debes elegir tu área de estudios para este curso Antes de realizar tu... A ver Vamos a ponerle que yo voy Del IPN, Ciencias Sociales y Administrativas Ejo, cómo no ¿Estás seguro? Pues así que digas Pues ya, ni modo, ¿no? Ey, puedes realizar tus exámenes, wey Ah, está chido, eh Como un examen sin mulacro Para que sepas qué tan wey estás Y también tenemos logros, wey Como en el Xbox Novato Dice, asesina a tres weyes Novato Come en la cafetería sin enfermarte Lígate a tu crush de tu salón Nos vas desbloqueando, gente Regresando al apartado de lecciones Mira, vamos a elegir algo por acá Algo que nunca se me haya dado A ver si es cierto Y esta que supongo que es una Donde muchos tuercen el rabo Que es matemáticas y álgebra Vamos a ver una de estas, mira Aritmética básica ¿Diez minutos? ¿Qué pasó? En cienos videos del rubio Ah, mira, por ejemplo Esta de razonamiento matemático Está buena A ver, vamos a darle Ah, mira, de esas de que Ay, si tal, tal, tal No fueran, este Estos dibujitos de De palitos y estrellitas En Facebook Porque si lo resuelves, wey Tú y yo sabemos que sí Viejo cochino Pero bueno, mira Aquí en sucesiones numéricas Vamos a verlo Al agua Uy, en la esca Voy a aguantar Razonamiento matemático Sucesiones numéricas Contenido Resolución de sucesiones numéricas Reglas de sucesión Sucesiones numéricas Son agrupaciones de números ordenados De acuerdo a secuencias específicas De compas, wey ¿Cuándo has ocupado esto así En la vida real, no? Ya, mira Pero bueno, no Hay que... Se tiene que hacer, gente Se tiene que hacer Esto quiere decir Que se pueden prolongar infinitamente Como tu estancia en la escuela En la siguiente sucesión Podemos ver que la diferencia Entre el segundo y el primer término Es siete Por lo que sabemos Que en el numerador Existe un siete N Pero como tenemos que llegar a once Que es el valor del numerador Del primer término Le sumamos cuatro al siete Quedando de la forma siete N Más cuatro Aguanta, wey Espérate Estoy agarrando la onda Pues miren, básicamente Esa es una lección Ahora vamos a ver Mira, yo la verdad Yo soy como más de ver las cosas Para poder como entenderlas, wey Si no como que es como que El parque, cosa de quien, wey Entonces, a ver Vamos a ver si le sabemos O no le sabemos al shitpost No, hombre Más no les van a faltar Ok, vamos a ver si sí Como roncamos duermes, wey Una serie numérica es ¿Qué sería? Según lo que dijo esta muchacha Número A Un grupo de... Número A La representación secuencial De una fórmula Esto... En una progresión geométrica La relación entre los términos Se puede definir como La diferencia entre el... Entre término y término ¿Puah? El producto de un término con otro El cociente No, miren La diferencia entre un término y otro ¿Para qué nos ponemos locos? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Una progresión aritmética A partir de A Cada término se obtiene De A1 Sumando los últimos dos términos No Sumando Un valor constante Al término anterior A huevito Que sí Sí, sí, sí Mira, pues si tienes A1 Tampoco hay que ser muy listo ¿Verdad? Relección a las características De las asociaciones numéricas Ok Aquí están todas estas desvergues Y si no me equivoco Ok Sí, 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 sí Ese verga es mi ídolo a la verga Una progresión aritmética Al siguiente término Se encuentra efectuando una Aritmética Las aritméticas Son una suma algebraica, güey Sí, sí, sí Una asociación numérica Es una agrupación de números Ok, ok, ok Ordenadas de acuerdo Con secuencias específicas Representadas por Ahí sí entraría términos Es cualquiera de estas dos Chat Eh Chat Representados por Primero y segundo Hasta llegar al Y al infinito no llegan Entonces sería Al enésimo Al enésimo chat Perdón por decirles chat Es la costumbre ¡Ojo! ¡Miradme! ¡Ah, hombre! Ahí estamos No, les digo Mira, dos de las seis Que teníamos Mira, tampoco necesitábamos tantas Ah, necesitas cinco aciertos Para poder pasar a la siguiente, güey ¡Ojo con ese show, eh! Ok, chicos Así es básicamente Como se ve Una de las lecciones De Unitips Digo, tampoco nos vamos a aventar Aquí todo el examen Pero ya vieron En tres minutitos Se aprendieron bastantes cosas Digo, no todas Obviamente Pero es cuestión de repasar Es una parte de la lección Nada más Entonces Siento que es muy amigable Con el usuario Pero bueno, miren Vamos a la conclusión ¡Ey! Estamos de vuelta Amigos, pues eso es un poquito De cómo se vea el curso de Unitips Digo, ustedes sabrán, ¿no? Lo que habrán visto Lo que les habrá gustado Lo que no les habrá gustado A mí, sinceramente Me gusta que la interfesa Con palitos y bolitas Digo, que te expliquen De manera así Tan explícita Por así decirlo Cada cosa Siento que nunca está de más Y se agradece bastante Al menos yo soy una persona visual Y sinestésica, ¿no? Entonces me gusta estar viendo Cómo se hace todo ese show Entonces Prefiero eso A nada más Como estar leyendo Que se me hace como muy tedioso Entonces A mí me serviría bastante No sé tú Yo ahí te lo dejo Mi hermano Tú tienes la última palabra Ese es el curso Y así va a estar Y pues bueno Además Unitips Es una plataforma Que desde que existe Ha implementado los cursos en línea ¿No? Entonces mira Ya tienen callo, papi Eso sí Callo Ya lo tienen Recuerda que tienes Un muy bonito descuento Con nuestro código gangster En la página de Unitips En cualquiera de los cursos No importa cuándo veas esto Así que ya tú lo sabes muchachos Sabrás con qué estudiar O con qué no Pero ahí tienes nuestro código de descuento Ya te la sabes Yo sé que no es la clase de contenido Que están acostumbrados a vernos Pero siento que es algo Que le puede interesar bastante a la gente Y porque siempre nos llegan Muchos mensajes allá en el insta Por cierto Síguenos wey ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Código gangster En la tienda de Fortnite En los cursos de Unitips Sin más que agregarles Por si no lo sabías Yo soy Ezean Alvarado Esto es Gang Y nos vemos En otro video Adiós Mi amor Mi amor Ja ja A ver si así se quedan wey Porque imagínate que ni así Que te expliquen con palitos y bolitos Y no puedas Si va a estar muy wey A ver Ahora sí Un warzone ¿No? Un warzone No hay espacio Ok Ah pues borramos el ¿Qué es? El zoom No se ocupa Cuídense wey Bye